Al tiro todos porque aquí viene llegando Este payaso que la viene rebanando Irreverente, nervioso y sinvergüenza Con sus locuras prende bien machín la fiesta Corta parejo, siempre le ha valido Viejas bien buenas, solteronas y compadres Pónganse al tiro, no se pueden descuidar Pues ahí viene Brincos Dieras y se los puede Brincos Dieras, Brincos Dieras Payaso irreverente, sin límite ni fronteras Brincos Dieras, Brincos Dieras Pongan los coconitos, así es como te m... Brincos Dieras, Brincos Dieras Se han asegurado por todo el día de hoy Brincos Dieras, Brincos Dieras Pónganse en filita porque les va a ser chamois Empezamos nervioso Tres, dos No tienes poder aquí Ya no me levanto ponerle ahí R.B.D. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más Esperando que estén de lo mejor en sus casas Con su familia Que estén en armonía Que estén en paz Que se amen, se quedan unos a otros Y sean felices Por eso tú, tú que andas de... Pero no es el video, dedícate a tu vieja Acávate primero a ella Acávatele a ella primero Y después a los demás Oye, ando muy como que dando consejos Pero no nos agarra un millón Estamos en Colima, mis amigos En Colima por primera vez En Colima, en el panenque de la feria En la feria de todos los santos Una feria muy importante aquí en Colima De hecho, va a estar por ahí El señor Papeylar Esta semana que viene Está Natalcano también Está por ahí Chulizárraga Chulizárraga Rami Valenzuela Por ahí Muchos artistas muy... De mucha talla Y un payaso Que el día de hoy Nos tocó venir aquí Al palenque de Colima Esperamos que se la pase Y disfruten este video Como les dije No se les olvide Compartir videos Y díganle a la raza No, me miran los videos de brincos Suscríbete a mi canal Hay gente que dice Es que lo veo por otro lado No hombre, nomás ponle ahí Suscribirte Suscribirte Y te mando una alertita Cada que Cada lunes que yo subo el video Ya te están mandando una alertita De que ya está el video listo Para que lo disfrutes de familia Con toda la raza Y te la cules un buen rato ahí Porque después del trabajo Después de la c*** Pues hay que relajarnos Porque la verdad No todo es trabajar Hay que reírnos también Porque recuerden que de la risa La risa es la que sale el corazón Y así es que Vamos a comenzar Y si quieres ser miembro De este canal Ya sabes Dice ahí en Youtube Ahí en mi canal Dice unirse Te unes Y eres parte Miembro de este canal Y este video Lo vas a disfrutar Sin pelos en la lengua Sin tapujos Porque allá Como que nos lo cortan Un poquito Youtube Pero aquí lo vas a ver Como es Sin pelos en la lengua Y aparte Un video de recopilaciones De todo lo que he hecho A través de mi historia Así es que Comenzamos De Colima Para el mundo Y arriba Colima Y que se escuchen De su Y arriba Y arriba El grito De las mujeres Las señoritas No 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 eres Siéntate Arriba Colima Yo les aplaudo Que bonito Que bonito Recibimiento Gracias Mi primer Mi primer Palenque Aquí en Colima Espero Que se me haga El otro Si hay mujeres Solteras Levanten su mano Y peguen un grito Mujeres solteras Dime mamacita Eso Las divorciadas Esas están mejor Mejor todavía Esas no cobran No cobran No Esas nomás Dales Para el Uber Para el taxi Vámonos Chupirul Vámonos Quiero saludar A toda la gente Bonita A toda la gente Joven Que nos acompaña El día de hoy Este Que no pudo venir Les mando un gran saludo A esa gente Es que veo gente De todo Veo gente Grande Veo gente Gente En las sillas Cuando diga Gente joven Ya saben Son esa raza Que tiene Que son veintones Hasta veintinueve años Cuando diga Clase media De treinta Cuarenta Levantamos El pegamos Y cuando diga Dios te ayude Es de cincuenta En adelante Ok A ver ¿Dónde está La raza joven Mentiras Son todas mentiras Se ven muy Para veinte Esa raza Clase media De treinta Cuarenta Muy bien Dios te ayude Es de cincuenta En adelante Si hay gente grande No, no veo Pura chaviza Saludos A los de arriba Dice Brincos Elígeme No me alcanzo Para el VIP Ay wey Es hombre o mujer A ver Te quiero ver La cara A ver Ándale Ven tú solo Ven ándale Apládate Es que wey Es que wey Esos detalles Me matan Wey Me matan ¿Cómo estás? Copadito Mira Aquí Ey Por allá ¿Cómo están hermosas? Yo también te amo Chiquita Mira Hay un bebé Mira la bebé preciosa ¿Sabes por qué vino? Porque nadie la quiso cuidar Mija La bebé Se la iban a dejar a la abuela Pero aquí andan el A ver compadre Apláudale Eres güero Ojo Ojo verde Chico muy bien Bien hijo ¿Cómo estás mi hermano? Salúdame Dame un abrazo grande Mi hermano ¿Qué eres? ¿Youtuber o qué? Eh Grado de contenido ¿Qué? De contenido Ah Contenido Busca un jale Hijito Busca un jale Donde Donde sudes ¿Qué haces? ¿Qué haces de contenido? ¿Qué haces? Eh Retos Y doy regalos a la gente No te entendí nada Hijito Hago retos Y me regalos a la gente Haces retos Sí Sí Y le das Algo a la gente Camisas Dinero Y todo Guau Impresionante Qué bonito Dice Brincos Dieras Elígeme No alcancé Para el VIP Mijo Con lo que compraste Los colores Con lo que gastaste En el cartelón Aquí estuvieras Enfrente Aquí estuvieras Pagaste tres boletos Qué bueno Mijo Sí Yo sé que no le alcanzó Porque hasta la N Te faltó Mijo Mira, mira, mira Chécate Alcazo Alcazo Burro O sea Ni alcazo Burro Comparen La lucha se le hace Te agradezco bastante ¿Me puedo tomar las fotos contigo? ¿Eh? ¿Me puedo tomar las fotos contigo? Estoy trabajando No puedo Pero sí, claro No Gracias Se tardaste mucho Oye Bueno Cambiando de tema Quería platicar Ah, perdón Traes iPhone Perro No que está jodido El pedo Está jodido Está jodido ¿En dónde? Mira los del VIP Traen un pinche iPhone 6 Tú traes el 17 Cabrón ¿Eh? Vamos, está buena la fotito ¿Cómo te llamas? Eh, Chacón Chacón Así te encuentran Soy el Chacón Te la chupé, Chacón Te agradezco Dios te bendiga ¿Estás casado? Sí Ay, tan menso Mejor Chinga Ya la cagaste Hijito ¿Por qué? Guapo Elegante ¿Por qué? Por güeyón Por güeyón ¿Por qué? Por güeyón Ah, por güeyón En Colima hay puro mayate ¿En Colima hay qué? Puro mayate No quiere hacer de esos ¿A poco sí hay mayates? ¿Ontan los mayates? Esos Me encantan esos Amigo Es de 100 pesos ¿Eh? 100 pesos Dame 5 Güeyón No mames Tú los vendes No, yo me apunto Ah, tú Ya me salió mayate El biche, Chacón Gracias, compadre Te agradezco mucho Por ahí Por ahí Chabón Y arriba las mujeres Qué bonito Oye Saludos a los A los matrimonios Que vienen Bien acompañados De su esposa Levanten esas manos Que vienen acompañados De su esposa Sí Pero Pero Agárrales su mano Que se vea el amor Que se vea el amor Mira Qué bonito Qué bonito Más o menos Es que ella está muy guapa Y él Pues tiene salud Que es lo que importa Mi hija ¿Verdad? No, no Está muy simpático también Casados Casados también ¿Verdad? Ustedes ya tienen mucho De casados Te veo estresado Mijo Te veo Cansado Ya de tanto Que te jalan los pelos Ya ni tienes Pero abajo Pero abajo Con madre Por un payaso Por un payaso No estés batallando ¿Cuánto llevan De novios? Aparte Se les olvidan Las fechas Chingadas ¿Cuántos llevan? Cinco años Esto no es noviazgo Eso ya es brujería Güey No mames Cinco años A ver Casados Por acá Casados Ay felicidades Son pareja Somos hermanos Son hermanos Yo soy católico Mijo Bienvenido A los hermanos Mira otro matrimonio Qué bonitos ¿Cuánto llevan? Veintisiete ¿Y el morrillo Es de ustedes? 27 de casado Y el niño Tiene 11 El papá Tiene el pelo Muy duro Y el niño Chino Y la mamá Se ve Muy contenta Veintisiete años ¿Si es de él el niño? Pues ya está ahí Pues ya qué Mija ¿Verdad? Se llama igual Que el señor No Pues ya chingamos A huevo ¿Qué pasó Mijo? ¿Qué es esto? A tole con el dedo Mejor dámelo Qué chingados Me diste Güey No le echaste nada Me voy a cagar Con esto Güey A ver Güey Sabe a sopa marguchan Güey No mames Son las micheladas De aquí Ándale Ese sí está bueno Este sí Échame Este sí Me gusta Este sí me gusta A huevo que sí Y arriba la copa Arriba 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 A la chingada ¿Cuántos años tienen? Veinte Y comprando bucanas de 18 Yo a los 20 Estaba bien pendejo yo Yo a los 20 Me comía los mocos Güey Felicidades muchachos Qué bueno que tienen su papá De dinero Mijo Qué bueno que su papá Es empresario Mijo Tiene negocio ¿Verdad tu papá? ¿De qué? La gente anda preguntando ¿En qué trabaja el muchacho? Qué bueno mijo Esos niños Mira Este Los Todos cabrón No batallaron nada mijo Mira la cara de mi compadre Este sí sufrió Chingao Fuimos a la escuela De gobierno Comimos frijoles Sí Hubo días Que no había de comer Sí Eso es lo mejor Estos cabrones Fueron a colegio Llevaban Tres uniformes El de gala El deportivo Y el sport Nosotros Con un pantalón Seis años Cabrón Nos lo compraron Nuevo Nuevo En primero de primaria Salí de sexto En short Ay bueno mames Güey Ahí voy a la graduación Güey Los amigos se burlaban Porque traía Chor Güey Ese chabelo Y yo Chinga tu madre Le dije Tú tienes calor Yo no güey Qué pedo Comparen pues Brindo por ustedes Muchachos Se me hace conocido Se me hace conocido Pues no sé de dónde De Atlanta De la ancla No 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 me acuerdo Güey Mira otra niña Que no sufrió nada Güera Bonita Güevona Qué mal Le piden a la vida Es que Da coraje Güey Porque mira A ver Levanten las manos Que tenemos De treinta De treinta en adelante Levantemos la mano Treinta en adelante Treinta en adelante Todos Ahí están los que sufrimos Cabrón Estos pinches huercos Ahorita güey Mi hijo Mi hijo tiene dieciocho Igual Las amigas del colegio Hijas de super Madre Pinches huercas Se hace cuenta Que les hicieron a mano Güey Bonitas Güeras Ojo de color Chichu Güey Y un pitote No Oye güey Pinches amigas De mi hijo Me quedo chiva Y luego Las invito a la casa A la quinta que tengo Es una quintilla Un terrenillo Y le decía Oye Las invito al terreno Güey Y yo me acoplo Mijo Yo te hago la carne Para que no batalles Y a huevo Yo quiero ir a ver nalgas No güey Güey Todas las amigas En la pinche alberca Solas Y estos pendejos Jugando Fortnite No Mijo Y buscando Pokémones En el patio Buscando Pokémones Le dije Mijo A los amigos Vengan para acá todos Busquen pelos Cabrones Andan buscando Pokémones Pinches hotos Órale güey Váyanse con las morras Nosotros Desde los 15 Güey Ahí andamos Pero Hace un chingo De años Estaba muy penado Ese pedo Nomás Le agarraba la mano Bien Si güey Te despedías Con un pinche beso Bien chiquillo Si No Ese pinche beso Te duraba 15 días Te duraba ese beso Bien empelotado Que quedaba Te hablaban Ven a comer Güey No mames No mames Qué bonito La primera vieja Que yo me topé Y que me Chingué Alfombrada Me la mandaron Le bajé el calzón No Dos kilos Dos kilos De pelos Traía Se le salían Por el calzón Así Dije yo Dije yo Si le hago una trenza Aquí Una trenza Acá Y un sombrero Alicia Villarreal Dije con mal No mames Y la chava Como que Era mayor que yo Me decía Eh ven Chúpale Pendeja Loca Le dije Loca No Me daba miedo Este pedo Dije Este pedo Me va a arrancar La pinche lengua Y ya pedo Con dos cervezas Caí Llegué a la casa Hablando como el pato Donald Mamá Mamá me gritaba ¿Qué tienes pendejo? Mi abuela dijo Son anginas hija Déjalo Mi abuela como que Ya sabía güey Ya sabía que pedo Por eso Papá y mi abuelo Papá y mi abuelo Siempre traían Un pañuelo Le pinchan acá en la bolsa No había cartera Un pañuelo Y un peine aquí güey Y papá Y mi abuelo Eran pelones No mames Traían un A Chile güey Pañuelo Peine Y acá Una navajita Un cuchillo Y yo decía Si está pelón Pa' qué chingados Quiere el peine No pendejos Se topaban una vieja La encueraban La veraban peluda Con el cuchillo Le cortaban el pasto Y con el peine Así como Como el chompiras No Por eso eran inteligentes Los papás de antes Y todos los viejos De antes Eran chingones Y todavía Arriba los hombres Chingones Esos Esos hombres Que mandan En la casa Levanta la mano ¿Quién manda? Que diga Yo mando En la pinche casa Culo Ya no mandan ¿Sabes quién manda? Mandan Mira Las viejas Que mandan En la casa A Chile güey No podemos Por más de que digas Ten la troca Ten la casa Ten todo Ten billetes Según tú Pa' que no te la haga De pedo Y como quiera Está Mame 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 Todos los pinches días Está mame Mame Gracias Mi rey santo Yo también te amo Gracias Mi rey santo ¿Eh? Quiere un chamoy Quiere chamoy O sea Me da flores Y todo quiere Que le pique el culo De qué se trata Todo esto Pero eh güey Las viejas Están dominando El planeta Arriba Son mujeres Que están dominando El planeta A Chile güey Antes También pendejas Pendejísimas Mi mamá Y mi abuela Pendejas De amar No pendejas Buena gente Bien nobles Yo me acuerdo Una vez papá Llegó Llegó tomado Llegó pedo Y mamá Se le ocurrió Decirle a mamá ¿De dónde vienes? No Hombre papá Se irá Y mamá Se levantó Bien asustada Ay Gracias por el putazo Gracias Gracias Ya me hacía falta Un putazo Gracias Güey Se la puteó O sea Chingazo güey Ahorita Hombre que chingado Papá güey Papá se metía a bañar Y se salía a tomar güey Y mamá ¿Dónde vas? A mamarme Dios te ayude Ve con Dios Las que se divorcian A ver ¿Dónde están las divorciadas? ¿Dónde están las divorciadas? ¿Divorciadas mija? ¡A la madre! ¿Y tres parejas? Ah Como que más ¿Cuánto llevas divorciada? Cinco años No Ya aprendiste mija Esas me encantan Porque La cagaron una vez Una vez la riegan Dos veces no Andan en chinga Sobre la idea Les ponen algo en face ¿Qué onda chiquita? Me gustas Tú también Ven Te la chupo toda Ven Bueno Ella no Otras Otras O sea Ella no Ella no la chupa todas A lo mejor A más poquillo No Tampoco Poquillo No No güey Va que las divorciadas Cállate Ah Ellas si pueden andar de cabronas Pero que no veas a tu ex marido Con otra vieja Más joven que tú Y más buena No Hombre Güey Etiquetas a toda la familia De él En el face Y la pinche vieja Empieza Y por pendeja Me caí Por chingona Me levanto Donde piso Una leona Una zorra Jamás Dejará huella Dios Conmigo ¿Quién Contra mí? Y el niño Todo cagado Cuando veas que el niño Haga esto Está rozado Del fundillo Mija Cámbiale el pinche pañal Cuando uno se caga Le salen granos Yo me cagué de viejo Sé lo que se siente Güey Me cagué Andaba bien pedo Al chile Andaba pedo Me cagué En la cama Güey Yo no sentía Yo sentía que era Trabajador de agua y drenaje Güey En el sueño Yo sentía que andaba En las pinches alcantarillas Pero era la caca Güey Me había cagado Se me salió un pedo Con premio Me rozé Cállate Me dijo mamá Ponte Eh Andas bien rozado De la pinche cola Ponte Eh Ponte manteca Ponte Ahí voy Me embarré manteca Güey Me ardía Con el pinche calor Me ardía el fundillo Chingada madre Hasta se me estaban Cociendo las nalgas Así Mi abuela Me dijo No te pongas Manteca Ponte maicena Chinga Ahí voy Me atasqué maicena No hombre Güey Me puse manteca Y maicena No me dijo mi abuela Pero quítate la manteca No Me dejé la pinche Manteca Y la maicena Me fui a un baile No me andaba con mare Baile y baile Güey Baile y baile A medio baile Sentía un molote Acá atrás Güey Que me voy checando No se me hizo una empanada Güey Y rellena la empanadota Así con mare Y arriba Es momento de cagarla Güey Acabo Mañana no hay clases No Mañana no hay clases No lo lleves ¿Para qué lo llevas a tu hijo? Va a ser youtuber Como el chingo güey que vino Va a ser tiktok No lo lleves Ya las huercas de ahora Todas quieren hacer redes sociales Ya que no estudien güey Y la que estudia Cinco mil pesos a la quincena Qué pendejo Y la youtuber Is only fans Enseñó un pezón Veinte mil pesos Por enseñar un pezón Y la que estudió de doctora Le chuparon a chiches Y no le pagaron el doctor No se crean Primero en el estudio Y prepárense Porque en este escenario Me gusta subir viejas Viejas bonitas Ya saben muchachas Si te vale madre Te dan permiso Y te gusta hacer el ridículo Yo soy experto en eso No más que ahora tenemos reglas Que la mujer esté bien buena Bueno como caiga Ya si lo que sea No te creas La mujer que quiera sacar sus miedos Que diga yo tengo miedo a la vida Como que me quiero atrever a hacer más cosas Yo te espero aquí Prepárense ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Voy a invitar las viejas Más locas de todo Colima ¿Dónde están? ¿Le dan permiso? Porque todo se graba ¿Lista? Ahí está la primera ¡Aplauso la primera! Tu propio pie Siento que esta noche Nos la vamos a pasar Con toda su madre Gracias Gracias princesa ¿Cuándo fue Halloween? ¿Es hoy o fue ayer? ¿Es hoy? Pásale mi amor Pásale Nos queda un lugar Nos queda un lugar aquí Véngase 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 Échamela Un lugar aquí Y ya Con esta Con esta cerramos Ay wey Pásale mi amor Ya se me acabaron las sillas Pero vente Aquí parada Así te gusta Claro Claro Que bueno Que dije Véngase las que sean Yo dije Buenota Nalgona Bonita Güera Ojo azul Protégeme Señor Con tu espíritu Protégeme Señor Wow Muchísimas gracias Hola hermosa Hola ¿Y ese regalo? ¿Para ti? No No lo merezco ¿Por qué me das un regalo? Porque te amo Estás casada ¿Estás casada? Sí Pues no me amas mucho No me amas O sea Me amas Pero estás con él Y piensas en mí Es el pedo Muchísimas ¿Lo puedo abrir? Sí ¿Cómo te llamas? Perla Wow ¿Ese nombre Sabes lo que significa El nombre? No Significa paz Y ya Ya bañada Paz 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 O sea Te antojas Gracias mi amor A ver ven Ayúdame Tú Bueno Sí A ver Ayúdame a abrirlo Por favor No 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 me gustó Es que el color Es de Ah te creo A ver ¿Qué tal me queda? Para toda la gente Que pensaba Que estaba gordo No estoy gordo Estoy bien algón El mamón El mamón No ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias hermosa Es que no veo Donde Pero es como Estás casada No importa ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde quedó el esposo De esta hermosura? ¿Dónde wey? De ahí Levanta la mano Hija Segura ¿No andas tomada? No Ok Muy bien Súbete la blusa Porque Me gusta bastante Licuado a mí Mija Bastante Felicidades Al que la chupa Digo Al esposo de ella Gracias hermosa Ahora sí Prepárense Prepárense Ya saben que aquí Dices tú Ah es que ella va a ganar Porque está grandota Esta porque está bien buena No Aquí puedes ganar tú La noche te la puedes llevar tú Tú O tú O tú te la puedes llevar Aquí 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 Entre más la cagas Más Viral te vas a hacer Ya ganaste Ya ganaste ¿Eh? ¿Eh? Y que soporten las panzonas Y la que soporte Dice La que soporte Pero la silla Esa donde está sentada Mija Pobre silla Es la que está soportando Chingao Vamos a comenzar Les voy a invitar Una por una Va a empezar usted Mija Vamos así por el estradito Te viene a hacer Escucha la canción Baila como te dé Tu chingada gana Saca tus miedos Eh Lúcete Ponte guapa Sexy Que se vea que aquí Este Que se vea que aquí Si me bañé ¿A qué huele? A puro pescado ¿Cómo sabes que el pito huele a pescado? Si estás muy chiquita A tu niña ¿Cuántos años tienes? 18 ¿Cómo sabes que huele a pescado? No ¿A poco? Ya No Prepárense Recuerden Que el escándalo Este pinche me quedo pegado Aquí cada rato Recuerden Recuerden que el escándalo Y el apoyo Le da más energía Y le da más vibra A las muchachas ¿Ok? ¡Qué bonito! Y arriba la juventud Arriba Arriba Vamos 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 a una ola Desde aquí empezamos la ola Y la terminamos De este lado ¿Lista? Eh Todos Quiero ver a todos Cada mano hacia arriba Y dice Una Dos Tres Persona que veas Que no levantó la mano Hazle Chamoy ¿Ok? Ahí vamos Bueno Es One Two Tres Arriba Arriba La mano viene arriba 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 Hay unos huevones Que nomás así No Hay que pararse De su asiento Para que se vea chingón Así Ahí va Y ahí va Y dice One More time Arriba Arriba La mano viene arriba 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 La mano viene arriba Y cuando termine aquí Tienen que seguirle Para que termine acá One more time Les valió madre Ahí la terminaron Quiero a mi mamá Un aplauso A la madre ¿Qué vendes? Empanadas El panadero con el pan ¿Quién me lo mandó? No veo nada Pero bueno Aquí dice Gracias ¿Ya te dieron propina? No No Dile que te dé Mija Billete Papá Billete Culo Ah chingado Ven ¿Dónde está? ¿Dónde está la mesera? Trále Si no llega a las tres Me lo quedo Uno Dos Tres Gracias mi amor Dile que Dile que Le agradezco mucho No como dulce No Muchas gracias Dice Dice Mamá El amor de mamá Es el amor más puro de la tierra Cuando a tu mamá No le haces caso Se va a partir tu madre Bebidas y dulces típicos De ciudad Guzmán, Jalisco Para Para nuestro amigo Brin Conciera De parte de Julio Y Yuka Yuka Ha de ser su vato De ciudad Guzmán Arriba ciudad Guzmán Jalisco Chío Arriba Arriba A ver A ver A ver Eh wey No Pues ¿Dónde estoy? A ver Cuando diga Colima Solamente lo de aquí Ok Colima Arriba Jalisco Ay pa ya no voy Es que Si voy a ir No Si voy a ir Ya nomás que tengan Que tengan luz Agua Y pavimento Voy a ir Mi Jalisco Precioso Y mi Colima Hermoso Y como México No hay dos Te tomas una foto conmigo No traigo fotos No No me gusta Hay un anillo ahí Es mi anillo Es un anillo Allá adentro Wey Te vas a ahogar Babosa Mira El anillo Allá adentro Que pedo Wey Eh Ese pedo Es brujería Wey Que onda Mande Te va a dar un shotcito Eh Quien es Mi prima No mames Pensé que era tu hija Wey No ma Está bien chiquita Wey Ya la vamos a operar Mija Mija Pa' que andas con él Por chulo No No mi hija No mi hija Wey Si eres bueno Opera también a Monserrat Opérala Wey Vamos a agarrar un paquete Mira Mira Vamos a contaros tú y yo Una chiche cada quien Andale ¿Cómo te llamas? Itza Qué bonita Es muy bonita Felicidades Tú eres joven Pero tienes tu pasado Y mucho pasado Pero tú Quieres chiches Quieres nalga Quieres casa Quieres carro Adelante Es tu oportunidad ¿Cuántos años tienes? Perdón Dieciséis Dieciséis Inche compadre Déjate chupo los dedos Dieciséis Mira Los señores que están casados Con su vieja Qué pendejo Y yo batallando Con esta vieja Es que mira wey Comparen Yo sé que tienes Treinta y tantos wey Pero te sientes joven Porque ella es joven Una mujer joven Te inyecta juventud Yo Yo tenía Mi primera vez Cuando me junté Con una vieja Veinticinco años La ruca tenía Cuarenta y cinco Al chile Dos años Me la acabé wey Yo veinticinco Ella cuarenta y cinco El chile wey Eh Te enferman Las viejas esas Ya la vieja Duré cinco años Con ella Cuando tenía cincuenta Se levantaba Y luego ¿Qué traes? Pásame una pastilla Pásame una pastilla Siento que me voy a marear Y yo le decía Pues no sientas No pasame O sea Se tomaba las pastillas Y no le olía nada Se tomaba un pinche licuado Y se cagaba Me lo tomaba yo Y me cagaba también yo Ella se mareaba Yo me vomitaba O sea Te contagian Por eso sí Parejas jóvenes Arriba las parejas jóvenes Chigabos Salió de allá Dice Yo quiero bailar Ah ¿Quieres bailar? Sí Guau Es más cachonda esta Otra Vámonos Mija Estás Guau ¿Eh? Y natural Natural Ah Se te mamó Se te bañó Dijo Soy Natural Ah Mija Pero hay que bañarse Mija Antes de venir a un evento Mija Hay que bañarse Si no hay agua Junta de la De la que llueve Mija No te creas No te creas No te creas Estoy muriendo de pena ¿Eh? Pues no Estás muriendo de pena Pues no parece Mija No parece ¿Cómo te llamas? Nay Nay Pues muchas gracias Nay ¿Mi teléfono? ¿Mi teléfono? Eh Se perdió tu teléfono Mija Chinga No aquí está mi amor Gracias ¿Quieres una foto? Claro que sí Gracias por las flores Que me trajiste Nos tomamos la fotito Y luego te vas Te vas a bañar ¿Ok? Gracias Mira mija En En Aquí que Soriana Walmart ¿O qué es? ¿Si hay todo? Ok En Costco ¿Puedes ser El que El que te roban Los pasteles De Costco Wey ¿De dónde eres? De Manzanillo ¿Eh? Manzanillo Manzanillo Colima ¿Hay? ¿Hay playa? Sí ¡Wow! Quieras eh Cuando quieras Sí 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 Quiero Fíjate Hay en Walmart Hay Walmart ahí Sí Hay una madre que se llama Dice Shampoo Y luego Si le das más para acá Dice Dice Acondicionador Y luego te vas a dos pasillos Y dice Gotas de seda Oye Oye ¿Qué es esto? Pues bueno Jabón Sote No No Mi amor Y qué guapa estás Un aplauso para ella ¡Arriba! ¡Arriba la trampa! ¡Arriba la trampa! ¡Arriba la trampa! ¡Wow! ¡Eh! ¡Men! ¡Era! ¡Era que viene! ¡Fíjense a que viene! ¡Pues no que me ibas a hacer chamoy! ¡No, no, no! ¿Por qué? ¡Somos amigos! ¡Somos amigos! ¡Pues fíjate que Montserrat era mi amiga y como quiera me agarró! ¡Sí! ¡Soltero! ¡Soltero! De las muchachas que subí de las que subí hace rato ¿Quién te gustó? Soy Jotillo ¿Quién te gustó? ¡Arazul! De las muchachas que subí ¿Quién te gustó? ¿La de qué? ¡Arazul! ¡La de Azul! ¡Cachondo! Pensé que ibas a decir Montse ¿No te gustó Montse? Sí ¿También? También ¡Ay! ¡Qué guapo, mijo! Lo felicito Gracias por venir ¿Ven mis videos? ¿Qué haces así? Yo te sigo ¿Me sigues? Ok ¡Ándale! ¡Sígueme! Ven aquí ¿Te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Sí ¿Qué te gusta? Banda ¿Banda? ¡A su madre! ¡Pone banda, mi amigo! ¡Banda, mi amigo! Dos Un automóvil 300 ¡Felices y muy contentos A imaginar El Choyito Cállate Muerto ¿O te gustan de firme? Sí, también me gustan mucho, per firme ¿Pone una de firme? Dice ahí, firme ¡Qué bonito! Diles a todas, chiquitas Chiquitas, hermosas Eso ¡Gracias! 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 Estás igual que Montse, mijo No te ibas ¡Gracias, amiguito! Dios te bendiga Le dice el papá Los coconitos Hay muchachos jóvenes aquí ¿Quieres subir? ¡Muchachos jóvenes! Dime, mamacita Dice, brincos Tuve que viajar tres horas Pelarme Pelearme con mi esposo y mi marido Para estar en tu show Ven para acá Ven, córrele, córrele, ven Regálame ¿Un qué? Ah, sí, mi amor Ven para acá, preciosa Ven, 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 ven ¿Por qué viajaste tanto, güey? ¿De dónde vienes? Vengo de Mazamitla, Jalisco Pero estoy del municipio de Armería, Colima ¡Uuuh! 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 Gracias, hermosa Te agradezco Te puedes enviar un saludo a mi tío Ricardo Que fue el que me compró el boleto Tío Gerardo Tío Ricardo ¿Qué culo te viste con ese boleto? ¿Había VIP, güey? No, te creas Ricardo, te mando un saludo Y un chamay Hermosa, muchas gracias Cuídate mucho Tus tres horas te costaron, hija Cuídate mucho, hermosa Gracias Gracias ¡Ay, güey! Ok Ahorita Al final no la chingamos, compadre Ok ¡Aplauso para estos cuatro cabrones! Dos acá Dos acá y dos allá Ok Dos y dos Gracias, mi hermano Están bien puños Ándale ¿Te llamas? George Jorge ¿Cuál pinche George? Tu nombre George Y tú Juan Y tú Manuel Agárrame el chile Juega con él Listo Y si te cansas Siéntate en él Y tú Jaime ¿Te operaste la nariz? Sí Me va un chingo de miedo, güey Que te lastime la nariz aquí Me vale verga No La verga no hay pedo La nariz, hijo Me hago otra No, güey Bueno Ahorita como quiera no hay pedo Ahorita sí No, güey Yo quiero un joven Bueno A ver Están muy chiquitos, güey ¿Te van? Bueno, vente Güey Tómate una foto Porque te pueden las quemar ahí No, no, pues Tú tómate la foto Tú tómate la, güey Para que no haya pedo Eso, vente Chamoy Eres mi bebé Mi bebito fiu-fiu En mis lágrimas te miré En mis tristezas yo te besé La mamá Me lo mandó Sí Señora Me lo mandó ¿Le va la madre? Ahora ¿Le da permiso? Vamos a darle, güey Hiche loco ¿Tu nombre? Martín Agárrame el win Ok Muy bien ¿Estás sudando, güey? No Una hora más Y ya van hasta los chicharrones Ya Vágan el celular Guárdelo Como quiera Nos estamos grabando, compadre Ahorita nos damos la fotito ¿A qué te dedicas? Estudio y trabajo ¿Qué estudias? Ingeniería en energías renovables Guau ¿Y en qué trabajas? Soy emprendedor 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 El mamón El mamón El mamón El mamón ¿Y qué vendes? Instalación, mantenimiento, reparación, aires, paneles, electricidad y refrigeradores Guau ¿Y tú? Estudio y tengo mi local ¿Y tienes qué? Mi negocio ¿De qué? De refrigeración, aires, acondicionado Aire, acondicionado ¿Y tú? Estudio la prepa La prepa Vas a ser ginecólogo Qué bueno, mijo Ah, la prepa, güey Entendí, estudio la prepa Dije Estudia la prepa Vas a ser ginecólogo También la prepa Prepa La prepa Peppa Menso Novia ¿Eh? Novia No ¿Por qué? Huele a joto No sé Estás bien guapo, güey Se lo pierden Novia No Bueno, a ti sí, te comprendo Novia Sí ¿Cuánto llevas? Como tres meses ¿Y qué? ¿Ya? Ya Ya ¿Qué sentiste? ¿Eh? ¿Qué sentiste? Nada No, cuando te picó la cola ¿Qué sentiste? Nada ¿Cómo que nada? Ah, todavía no No O sea, se están esperando No Ah, cabrón A ver, ¿ya? ¿Te la echaste o no? Sí 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 ¿Es tu primera o ya? ¿O cuándo fue tu primera vez? No ¿Cuántos años tenías? Diecisiete ¿La primera vez? ¡Wow! Catorce ¡Ándale! ¡Wow! ¿Y tu tío sigue en la cárcel o...? ¿O ya salió? No, no, es que un tío que lo metió en el bote, no sé por qué ¿Tu primera vez? ¿Hace cuánto? Tenías qué? Quince ¿Eh? Me lloraron Me lloraron Me lloraron Guácala, guácala, qué rico Una aprovechada Ah, la chava era mayor que tú Ah, sí Pero qué rico Ah, me encantó ¡Sagüeo! Estás soltero, ¿verdad? No ¿Has casado? No ¿Novia? Novia ¿Qué tal? Ah, muy bien ¿Ya? Pues claro ¿Sí se dejó? No, hasta cincuenta sombras de Grey, todo lo que da ¡Repa! ¡Repa! ¿Cuál es tu sueño en la vida? Mantener a mis papás con usted grande ¿Y? Tener mi propio negocio Tener tu propio negocio Ser empresario ¿Tu sueño cuál es? Ser piloto De estufa ¿Tu sueño? ¿Mi sueño? Pues Enflacar Muy bien ¿El tuyo? Nada No hay sueño Muy bien, muchachos Prepárense Te voy a dar a elegir a ti Porque eres El que acaba de cumplir 18 ¿Con cuál de los tres? ¿Con quién? ¿Con cuál de los tres Quieres jugar Para ganar Este concurso? El que tú digas Con este güey voy a ganar Porque Es un desmadre Este ¿Es lo que hay? Eso chingos Ok Bueno Prepárense Véngase para acá El equipo Véngase para acá El equipo Véngase el equipo Uno Por favor Acá de este lado Por favor Véngase ¿Ya se conocen tú y él? No Pues se van a conocer Ok Véngase para acá Ok Frente a frente Frente a frente Todo lo que vamos a hacer aquí Se va a grabar ¿Tienen permiso? No Que si tienes permiso Ah, sí ¿Te vale madre? Sí ¿A ti? También Amigos En esta noche Por primera vez Estamos aquí En un En un estado En un Una ciudad muy bonita Colima Su gente maravillosa Pero no nomás Colima También vino gente de Jalisco Como chingados ¿No? Y estamos en Colima Véngase quien te quiera ¡Aaah! ¡Que te vayas! ¡No lo voy a! ¡De arriba Colima! ¡Colima! ¡Que vas a, vas a, vas a, vas a quedarte viendo chico chiquitino!